¡Ah! ¡Auxilio! ¡Emergencia! ¡Ah, sí o no, mamá! ¡No exageres! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Llamas a Amel Bombero! ¡Ah! ¡Fuego en la tienda de bilis! ¡Fuego en el supermercado, Sam! ¡Recibimos una llamada de la señora Price! ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Espera, Sam! ¿Qué pasó? ¡Nos llegó otro mensaje! ¡Un hombre cayó por la borda en la bahía! ¡Envié a Penny el bote salvavidas, señor! ¡Tienes razón, Sam! ¿Penny? ¡Yo me encargo, señor! ¡Es un incendio eléctrico! ¡Hay que cortar la electricidad! ¡Por allá! ¡Enseguida, Sam! ¡No! ¡Descuida, Dillis! ¡Apagamos el fuego! ¡Todo está bajo control! Demasiadas clavijas en este adaptador. Ese fue el problema. Elvis tiene razón, Dillis. Esos adaptadores son muy peligrosos. Debes cuidar de no sobrecargar los enchufes. Intenté decirle a Norman que eran demasiadas luces, pero él quería más y más y más. Lo siento, mamá. Miren a quién encontré nadando en la bahía. El hombre en el agua era este santa inflable. ¡Sí! Perdí mis luces navideñas. Pero al menos recuperé mi santa gigante. ¡Dámelo, Penny! Lo pondremos en el techo. ¿En el techo? ¿No está diseñado para ponerlo en el jardín? ¿Qué te dije, Norman Price? Pero, mamá... Norman Price, creo que sería mejor que usáramos a santa para darle las gracias a estos bomberos por todo lo que hicieron. ¡Anímate, Norman! Fue muy generoso que nos hayas ofrecido tu santa gigante. ¡Y mira, hice unas galletas para compartir contigo! ¡Ah, Criflinton! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado. Puse la sopa a hervir. Estará lista en una hora. ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito. ¿Qué es esto? ¡Oficial de Estación Steel! ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! ¡Este avión no está nada mal! ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel. ¡No! ¡Bolas de fuego! ¡El teléfono! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será? ¡Cierra el gas, Elvis! ¡Gas cerrado! ¡Elvis Crislington! ¡Había un extinguidor de incendios al lado de la salida! Lo siento, señor. Me alarmé. ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto. Los bomberos deben apagar incendios, Crislington. No causarlos el día de prevención de incendios. No sé qué fue lo que pasó. Aquí hay algo que podría darnos una pista. ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable. Ah, sí. Es una carta y... ...tiene un nombre escrito. Querido oficial de estación Steel. ¡Incendio en la montaña de Puntipalde! ¡Avisen a Tom! Hola, Tom. Vamos en camino. Hay un incendio en la montaña de Puntipandy. ¿Estás seguro, Sam? Ah, está bien. Estaré alerta. No veo humo. ¿Dónde estaba el incendio que viste? ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! Si vas a seguir haciendo eso, ¡mejor nos vamos a casa ahora! Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma. ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen hombres y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. ¡Volveremos! ¡Ahí está el incendio! Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? ¡Hola, Sam! Localicé el incendio. ¡Vengan rápido! Ah, vamos para allá. Dile al oficial Steel lo que pasó. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mamá, Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Ya amenazanme el bombero ahora! Norman Price, ¿qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! Tom, Tom, va llamando a Sam. ¡Muy en camino! ¿Dónde estás? Estamos llegando, Tom. Penny, Elvis, las mangueras. El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom. Tendremos que usar los abatidores. ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! ¡Los ayudaré desde el aire! ¡Me gusta esta pala flexible! ¡Aquí voy! ¡Ay, mi brazo! Empiezo... a dudar... si Radar sabe a dónde va. Tal vez ya tenga hambre. Yo tengo mucha. Creo que papá tenía razón. En realidad no es un perro de rescate. ¡Vamos! Hay que llevarlo de vuelta a la estación. Silencio, perro tonto. Espera, Mandy. Creo que oigo algo. Deja de bromear. ¡Es la camioneta de papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Llamaré a Sam el bombero. Mike Floth tuvo un accidente. Está atrapado en el café Pescadil. ¡Accidente en el café Pescadil! ¡Es una atrapada! Hay que llamar a la enfermera Floth. Tal vez necesite atención médica. Está bien, Sam. Hay que llamar a todos los caras. Hay que llamar a todos los noches. Hay que llamar a todos los caras. ¡Puede! Hay que llamar a todos los caras. Lo que también se hace. Hay que llamar a todos los caras. ¡I se filharan para la fucaya! No, no, me hagan a ser. No, no, no. ¡Es una vez que agrega el reino. ¡Está bien! ¡Está bien! Tranquilo Mike, pronto te sacaremos de ahí Cuidado Sam, no lo muevas Hay quien movilizarlo por si se lesionó la espalda Traje la silla para sacarlo Sam No podemos usar la silla Elvis La escalera se rompió por completo Necesitamos la camilla Sí, la camilla Con cuidado Sí, eso es Ya estoy listo Ya no Tengo que encender la cámara Alguien vendrá a rescatarme o no Allá voy, Sara Allá voy ¡Papá! Me caí, Sara ¡Auxilio! No temas, Super Norman está aquí Norman, deja de jugar Realmente no eres un héroe Voy a llamar a Sam, el bombero Oh, necesitan ayuda en la playa ¿Necesitan ayuda en la playa, Sam? Es un trabajo para la guardia costera Sube al bote salvavidas con Penny Descuida, papá ¡Descuida, papá! ¡Sabe el bombero! ¡Llegará pronto! ¡Auxilio! 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 ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam En realidad no fue nada Choqué con una roca y caí por la borda Y mi pie se atoró en una langostera ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie No sé Intenté ser un héroe ¡Sí! A eso llamo verdadera acción Con verdaderos héroes ¡Eso es! ¡Es genial! Mira, León Tu héroe está en televisión Estoy tan avergonzado No tan avergonzado como yo esta mañana Cuando descubrí que no había cortina en la ducha ¡Silencio! ¡Se perderán la mejor parte! ¿Qué hay de Super Norman? Yo también soy un héroe ¡Norman! Sam hizo tres rescates en un día ¡Y ahí está la cortina de mi ducha! ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¡La calma! ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor Solo di Estoy calmado Estoy calmado Estoy calmado Olvida eso, Bronwyn Tienes que salir de aquí Y que alguien llame a Sam el Bombero Lleva todo el día trotando, Sam Yo también lo vi Bueno, ya no está trotando Elvis Pobre, está agotado Los engañó a los dos Trotando todo el día, por favor Incendio en la pescadería No, no puede ser Parece que hay un bebé ahí, arriba ¿A dónde creen que va? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? No es un bebé Es la ovejita del anudo Solo fue una broma Es mi culpa Lo siento Tranquila, Sara Nos encargaremos ¡Vení! ¡Trae el respirador! Elvis, prepara las mangueras Voy a rescatar Al bebé ¡Tío Sam! ¡Mi ovejita! Sabía que no era un bebé en realidad Sí, 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 yo también Yo también Pero sí es un bebé Pero habrá huellas ¿Por qué trapear tiene que ser tan complicado? Tendré que pedir una nueva banda para tu lavadora, Dillis La sobrecargaste No fui yo Fue Norman Ahora sabes por qué jamás le pido que hagan nada Sí, Dillis Hola Hola, Mike ¡Norman! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Lavé la ropa! ¡No! ¡Averiaste la lavadora! ¡Ahora! Ahora, pídele amablemente a Mike Si puedes lavar la ropa sucia en su lavadora Pero... Pero... ¡Diviértete, Norman! Verás si Sarah y James quieren andar en patineta ¿Sabes, Norman? A mí tampoco me gusta el trabajo de la casa Pero si tienes algo que hacer Más vale que siempre lo hagas bien ¡Ay! ¡No! ¡Llamas a mi bombero! ¿Incendio en la casa, Flo? ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incendio en la casa, Flo! ¡Tenés! ¡Lleva a Venus! Aléjense de la casa, Mike Nosotros nos encargamos Elvis Corta la electricidad Está bien, Sam ¡Ay, no! ¿Ahora qué hizo Norman? Esta vez no fui yo, Mandy Todo fue mi culpa, hija Salí y dejé la plancha encendida Todos debemos tener más cuidado No importa el trabajo que hagamos ¿Sí? Incluso un trapeador puede ser tan peligroso Elvis tiene razón ¡Ay, pero! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Corre, Saras! ¡No, no! ¡Mis herramientas! ¡Mis hermosas herramientas! Voy a llamar a los bomberos Incendio con los Flood ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flood Debió pasar algo con los fuegos artificiales ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Sac! ¡Sac! ¡Creemos que León está justo en el taller! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. No hay señales de León. No está en el taller, estoy seguro. ¡Oh, qué buena noticia! ¡Qué suerte! ¡Es realmente un alivio! Quiero ir a casa para ver si ya apareció León. Yo te llevaré. ¿Qué? ¡Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales! Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? No puedo creerlo. ¡Es León! ¡Qué bueno que está bien! Solo quería otro paseo en el camión de bomberos. ¿No es así, León? Aunque no lo crean, lo encontré sentado sobre mis folletos de seguridad. No podía estar más seguro que ahí. Oh, Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva a radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. No, y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. De acuerdo. Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela pueda seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Ah, lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Oh, este. Este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandí es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? No fui yo. Hola, radar. ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. Ay, no puedo creer que le hayas dado cuenta. Me he quedado a radar la ropa equivocada, papá. Lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. No acuerden. Ya me acordé. Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban. Al camino de bienestar y la colina alta. Toma, radar. Encuéntralas. ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Helen! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? Estaré bien. Gracias, Helen. ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate. ¡Claro que sí! ¡E incluso pude recordar a dónde iban! Poco después. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡León! 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 ¿Dónde estás? ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sarah! No pierdas la esperanza. León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Una moneda! Deseo que el león vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León en el pozo? ¡Ay! ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale al Tom que nos vea en el todoterreno. Me alegra mucho ver que Rescate de la Montaña acude por un gato. ¡Claro que sí, Bronwyn! ¡Rescate de la montaña no es solo para personas! ¡Ahí están, Penny! ¡Hola, Tom! Necesitamos un cabrestante para bajar. ¡Enseguida, amigo! ¡Listo, Tom! ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre león! ¡Oh, maravilloso! ¡León! ¡El bombero es muy leal!